Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y esta vez les traigo este maquillaje para Halloween que es así como de alien reptilian, o sea, yo no sé, yo tengo como un trauma con todas las cosas que tienen reptiles o sea, es así como que siempre termino haciéndole la nariz así, no sé, bueno, me gusta, me encanta, me encanta mucho entonces, bueno, si quieren ver cómo logré este maquillaje, vamos a empezar Bueno, para comenzar yo voy a utilizar un primer, este es el de Ciricolor y me gusta mucho porque es muy liquidito y no va a alterar la textura del maquillaje después y voy a cubrir mis cejas, yo estoy utilizando un pegante, este es un Stronger de Titans FX y bueno, ahí como ustedes van viendo, voy poniendo una capa, luego voy aplanando mi ceja, dejo que seque un poquito y bueno, así y vamos a tapar este pegante con polvo suelto translúcido yo sé que el tarro decía tonos pero es el de Bogue, sino que es que el de Bogue se me rompió, el de tono se me acabó entonces la mejor solución que encontré fue meterlo ahí luego voy a tapar un poquito lo negro de mi ceja, bueno, no lo negro pero sí lo oscuro con un corrector naranja y también voy a cubrir algunas imperfecciones y rojeces con verde que tengo en mi carita y luego ese corrector lo vamos a sellar otra vez igual con polvo suelto translúcido sacudimos el exceso y voy a utilizar la base de mate natural, este es en el tono natural que es el más claro y voy a colocarla con una brocha porque quiero que la cobertura quede un poquito más pesada luego voy a utilizar un corrector, este es el Ready Set Gorgeous de Covergirl no estoy utilizando el de Colourpop porque ese es un poquito más de mi tono de piel y como pueden ver la base que traigo es mucho más blanquita entonces necesito algo que igual me sirva para iluminar, entonces tiene que ser más blanco luego vamos a sellar todo súper bien con polvo suelto translúcido y con estos iluminadores de Ocalán que los estoy amando vamos a añadirle un poco de brillo al rostro y que se vea como más galáctica la cosa con esta sombra azul de Bisú voy a empezar a definir un poco los contornos y bueno ya ustedes saben a los lados de la frente, debajo de los pómulos y debajo de la mandíbula también a los laditos de la nariz y de los ojos, ahí me sentía la Mona Lisa luego con una brocha más pequeña vamos a hacer los contornos un poco más fuertes y con el iluminador más claro vamos a empezar a iluminar los puntos altos de mi cara ahora con un lápiz negro, este es el de Mirelly, yo voy a empezar a dibujar los ojos del alien como tal y luego esto lo vamos a rellenar ahora con el mismo lápiz voy a tratar de hacer como lo que vendría a ser los párpados del alien y con este jumbo de NYX voy a destacar un poquito esa parte para que sea como la protuberancia y luego vamos a sellar todo con sombra negra súper súper bien para que no se mueva y también para que sea un poco más definido el lápiz en el párpado inferior voy a difuminar un poquito de sombra azul y luego vamos a borrar la línea con un poquito de iluminador del que habíamos puesto antes vamos a sacarle como un caray a ese ojo de alien lo vamos a hacer obviamente de los dos lados y del lado donde está el párpado, bueno el supuesto párpado del alien vamos a difuminar un poquito de sombra negra para que se vea más realista ahora voy a difuminar un poquito de sombra negra en la parte de abajo solo para que se mezcle mejor con el azul y que no sea así como la línea y vamos a hacer lo mismo del lado de la nariz con la línea que era el párpado vamos a difuminar un poquito de sombra negra vamos a aplicar un poquito de sombra azul arriba del caray falso esto es para que se vea como que oh es una alien muy fashion y muy maquillada y nos vamos a hacer la naricita o bueno las fosas con lápiz negro y sombra negra en los labios coloque el lápiz negro solo en la parte del centro y luego lo difumine así como y eso lo vamos a difuminar otra vez con sombra azul y le vamos a colocar un poquito de iluminador encima para que se vea como más metálico y brillante sin tener que poner brillo para que no se altere la textura ahora con maquillaje artístico blanco vamos a destacar muchísimo más el supuesto párpado del alien y también vamos a empezar a iluminar un poquito más dramáticamente esto lo va a hacer en la nariz voy a difuminar con mi dedo un poquito y esto es para que se vea mucho más dramático el asunto luego vamos a empezar a hacer los detalles de los ojos yo voy a hacer como punticos, líneas ustedes pueden tomar una imagen de referencia y pueden hacerlo como más les guste ahora lo que vamos a hacer es crear un lagrimal un poco más anguloso entonces para esto me estoy ayudando de lápiz no sé qué le pasa a mi cámara ahí, perdónenme y vamos a hacer un lagrimal falso iluminado con el maquillaje artístico blanco que es muchísimo más pigmentado que si usara una sombra blanca luego vamos a darle un poquito de definición con el lápiz negro y vamos a poner un poquito de sombra negra también difuminamos más sombra azul y esto es opcional pero yo quise colocarle pestañas postizas para que se viera un poquito más realista el alien y listo, así nos quedó, espero que les guste mucho y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy yo espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden de darme unos deditos arriba y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho tampoco se les olvide de ir a picarle a la campanita de las notificaciones para que YouTube les diga cada vez que subo un video nuevo y mucho menos se les puedo olvidar ir a estoquearme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá allá yo siempre les estoy mostrando las cositas que compro apenas me llegan y también les estoy haciendo encuestas preguntándoles que quieren ver, bueno, etc y no siendo más nos vemos en el próximo video ¡Bye!